Llegó la hora de más un momento de los más veloces. Aquí tenemos Karimzinho, el destacado. También tenemos la voz, Mariano. Discúlpame, yo no creo que sea un momento más de los más veloces. Creo que esto es una venganza. Sí, 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 sí. Ahora ustedes van a vivir en carne propia, porque ahora vamos a vivir en carne propia lo que nosotros vivimos todos los días. Con la presión que este hombre nos pone. Te quedan diez segundos y sabes que estás colgando ahí a punto de caerte. ¿Qué estás haciendo? Perdiste, Cris. Nosotros estamos preparados para que poder salir del entrevista cuando se termine porque más cuando se termine. Perdón, yo no sé qué me pasó, pero de repente, che, casi me mata. Así es, Karim. Así es, Karim. Vamos al juego, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Primero tengo una pregunta a mi compadrino. Adelante, compadrino. Como un representador sabemos que es destacado, sabemos que gustan las pelotas y que en titulares... Bueno, también sí, claro. En titulares y más hablas mucho de pelotas. Mucho, mucho deporte. ¿Cómo se siente en este juego? De pelotas. Para hablar de deportes, hay que haber jugado deportes. Lo sé todo, brother. Así es. Bueno, Mariana, ¿qué tenés que decir? Porque vamos juntos. Bueno, él sabe de pelotas, yo las tengo. Así que... ¡Eso! Actitud, princesa, señores. Elio tiene las pelotas azules. Y mira lo que se hace, mira. Sí, porque mira. Siempre me creó pesadillo. ¿Qué hice? Bueno, empezamos con Mariano y princesa. Vamos a ver 60 segundos para poner las pelotas. 60 segundos. Muy bien. Ahora, llegó la hora. Llegó el momento de jugar el juego, de jugar el juego, que nos decidimos las reglas. Que nosotros hemos decidido las reglas, yo estoy traduciendo. A bola azul, aquí en azul. Aquí no puede haber solo más que la bola azul. A bola laranja, no laranja. Bola naranja, solo puede invocarla ahí. 60 segundos. 60 segundos. Primeiro, princesa y Mariano. ce Daddy, Mariano, va a empezar. ¡Ahora! Ahí se le cae. NADA, SÁQUETE. Uy, se le cae. 45 segundos. Miren como se le cae la pelota, no lo puedo creer. No puedo creer Mariano, ahora si, ahora si, ahora si, mira el equilibrio, vuelve, vuelve, con niñas, con el pecho no, con el pecho no, pechino no, Mariano que haces Mariano no sabemos pero que, que esta haciendo Mariano, habla con nosotros Mariano que pasa, vuelven a empezar otra vez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y hasta la vuelta. Bueno ahora vamos a la segunda ronda donde tenemos a el compatriño, y tenemos a Karim, Karim el tornado de algún lugar de México. ¿Están listos muchachos? Mariano tienes el cronometro ¿no? Sus 60 segundos comienzan. ¿Qué buen desempeño esta haciendo? Karim de que color son los pantalones de André Luisa. Dale Karim, dale Karim. ¿De que color? Karim. No es hombre, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Karim me estuvo comiendo muchos huevos botuleños esta mañana, no lo esta logrando. Cuidado. 30 segundos. ¿De que país es André Luisa? El mejor de Monchi. No lo va, no lo va, no lo va. Ya esta, ya esta. Pero siguen a ver por cuenta. Acaba de caer Karim. André Luisa de que parte es Karim? De México. 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Te respetemos eso! ¡Fuerza! Est65 Ben ustedesИ! International Dad Doctor! Los dimos a los dos. Los dimos a los dos muy bien. Golpeaban la pelota y luego tu golpeabas la pelota y luego tu golpeabas la pelota. Y tú golpeabas la pelota en un momento que golpeaste la pelota. Todos golpeando las pelotas. Se nos da muy bien lo de golpear las pelotas. El Toaster Princess acabó como el juego. Este siempre la goza. Sí, ganaron ustedes. ¡1.900 dólares! El premio es un abrazo. Y un agradecimiento de nuestro corazón. Sí, la producción no nos alcanzó. Pero si quieren ver más contenido como este, no se olviden de entrar a www.telemundo.com barra el domo del dinero. Ese fue más un episodio de Los Más Rápidos. ¡El domo va a empezar! ¡Hugo, Hugo! ¡Hugo, Hugo! ¡Hugo, Hugo! Aquí estáisно. VERpieza Dennis Lo vamos a hacer